Hey muy buenas a todos Hey muy buenas a todos gente de youtube Como estan? Estamos en un nuevo video Para el canal Y en este mapa ya hemos tenido muchas aventuras ¿Verdad Max? Si, si, yo es grande amor ¿Estas en la tercera map? Si, pues Max ¿Verdad que ya nos jugamos en este? ¿Que es tu mapa? Tengo un mapa pero que esta editado Es mejor que este Ok, vamos a empezar Bueno, primero Unas partidas en este y luego ya En el nuevo, ¿de acuerdo? Eh, te va a convertir en un cerdo Bueno, eso ya me sale Ay, los que no sepan Solo se puede una vez Y me muero Unas tres partidas en este y luego Unas Y luego otras en el otro, ¿ok? Max ¿Te vas a convertir en un... Pero ábreme Ya, deja de pasar Activa la de nuevo ¿Por qué? Me pasó Bueno, si fue divertido ¡Oh! ¡Estabas bailando reggaetón! ¡Hola, bríjani! ¡Oh! ¡Quince! ¡Quince! Me quedo aquí regenerando. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡A ver! ¡No! ¡Qué malo eres! ¡No! ¡Yo no soy malo! ¡El malo es! ¡No! ¡A ver! ¡Ya pasaron! ¡Sí! ¡Luego jugamos! ¡Esta última! ¡Esta última! ¡Y llevamos al otro! ¡Ok! ¡Esta te la deja pasar! ¡Esta también! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ok! ¡Ok! ¡No! ¡Ya! ¡Esta es más! ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Como pueden ver es el mismo! ¡Ups! ¡Pero como pueden verlo es el mismo! ¡Pero! ¡Esta editado! ¡Saludos a Ocrid! ¡Sí! ¡Saluditos! ¡También a Teacenda! ¡Que es un compañero mío! ¡También a... ¡¿Cómo?! 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 ¡El nuevo! ¡A ver! ¡¿Cómo?! ¡A ver! ¡Activa el otra vez! ¡No! ¡No! ¡No activé nada! ¡Ok! ¡No activé nada! ¡Ya activaste esta! ¡Sí! Bueno, como pueden ver ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? Pero un poco... ¡Sí! ¡Oh! ¡El botón de aquí está muy chulo! ¡Oye! ¿Qué pasa con este botón? ¿Tú me pasa? ¡Sí! No, pero primero actívalo para que vean qué es... No, pero tú pasas... ¡No, no! ¡Actívalo! ¡Oh! ¿Qué es? ¡No! No, no puedo... ¡Oh! ¡Sí! ¡Sólo se puede una vez este! ¿Y esto? A ver, pasa, a ver lo que pasa ¡No! ¡Oh! ¡Qué buena rima! Pasa, a ver lo que pasa Ya te lo voy, pasa ¿Qué es esto? Si pasa, me basta... Solo que alguien sea buena gente y me lo deje pasar Obvio que no te lo iba a dejar pasar A ver... En... En el... En el... En el... En el... Ya te mandé soli Pa' que no estés solo Soli, si te mandé... ¡Solo llena! Voy a... Haremos un pequeño corte... Bueno chicos, ya... Ya te dejamos el corte... No te nos podía meter a... ¡Eh! Te abrió... Te lo dejo pasar... Oye, ¿Me dejo pasar la del reptil? Si... ¡Pues! ¡Ah! 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 ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Soy yo cuando me desvíe a todos los niños, me quedaron conmigo cuando me desvíe a todos los niños. ¿En serio? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¿Me dejas pasar esta? ¿No? ¡Anda! Ok, solo te voy a dejar pasar una. ¿Esta o la de reptil? ¡Esta! Que pegan... digo, que matan de un golpe. ¡Acuérdate una vez! ¿Se necesitas cargar tu teléfono? Aquí ven. Ah, no, es cierto, estaba robando. Bueno, no me importa. A menos sabemos que tengo tu móvil. ¿Tú nos dejas pasar? ¡Qué genial! ¡Eres asombroso, Matt! ¡Eres asombroso! ¡Euft! ¡Ya te saliste! ¿Qué te pasa? Bueno, aquí te envío el video. Espero que les haya gustado